La familia del Mundo al Rojo también se siente afectada. Gabriel Araujo, un colaborador muy querido y muy respetado en este programa y en esta cadena. Como saben, perito informático forense fue agredido por la policía y tuvo que ir a urgencias y tienen los riñones, pobrecillo mío, al Jerez. O sea, una persona que fue poco después de entrar para el Mundo al Rojo con Jesús Ángel Rojo y la verdad es que es tremendo ver lo que están viendo nuestros ojos. Consecuencias de esa investidura y lo que todavía nos va a rondarse anteriormente. Decía que lo que está sucediendo en España está trascendiendo las fronteras, está siendo parte de los contenidos de televisión de países europeos y también está en grandes, importantes cabeceras de periódicos. También la ofensiva catalana está dando que hablar porque Aragonés anda cacareando en la CNN y en la BBC que ya se está trabajando en el referéndum de la autodeterminación. Es decir, que el presidente de la Generalitat parece ser que no pierde mucho el tiempo. Bueno, pero si es que en el mismo debate de investidura se lo han dicho a la cara. Pero si es que esto es, por eso decimos la gravedad, si por eso estamos diciendo la gravedad de la situación, es que la gravedad de la situación es que gente que son criminales, delincuentes, que Merche de Izpeurúa ha estado condenada por apología del terrorismo, que Otegi estuvo en la cárcel por un secuestro y tiene pendiente todavía causa por un asesinato y por otros ocho secuestros. Es que no estamos hablando de gente buena. Estamos hablando de gente que es profundamente mala. Y se lo han dicho en el debate de investidura. Han dicho, nosotros no renunciamos para nada a ser nación. Nosotros no renunciamos para nada al referéndum. Es que eso es lo que ha pactado el Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero ni es español. Eso es lo que ha pactado. Por eso la gravedad. Porque para poder hacer eso, tienen que conculcar la Constitución. Y como no tienen tres quintas partes del Congreso, lo que están haciendo es tomando las instituciones para que de forma mentirosa, y no cuento nada nuevo, es que tenemos un presidente del gobierno que es mentiroso, es que hasta la tesis doctoral es mentira. Es que toda su vida es mentira. Yo no sé si su mujer es mujer. O sea, es que es todo mentira. Es todo mentira en este señor. Entonces, esta es la gravedad de la situación. Se está rompiendo el Estado de Derecho. Estamos poniendo en grave peligro la democracia española. Y esto no es de ideología de derecha o de izquierdas. Es de dignidad y de libertad. Por eso, todos los españoles tenemos que estar en la calle.